Bien, entonces hasta ahora, bueno, claro, vimos entonces cómo hacer, representar conjuntos con vectores de bits donde el conjunto universal es un rango de los enteros, más concretamente un rango 0N Bueno, pero ahora qué pasa si yo no tengo un rango 0N, tengo otra cosa, por ejemplo los días de la semana quiero hacer un vector de enteros, perdón, un vector de que el conjunto universal sea los días de la semana Bueno, lo que tengo que hacer es construirme, como los días de la semana son 7 yo puedo construirme una función que mapee, tome los días de la semana y me los mapee al rango 07 cerrado abierto en realidad, o sea, de 0 a 6 y viceversa, dado un índice de 0 a 6, me devuelva el día de la semana A eso le vamos a llamar funciones index, que toma un elemento del conjunto universal y me devuelve una posición en el rango 0N y la inversa, element, que dada una posición en el conjunto universal me devuelve el elemento del conjunto universal o sea, si yo hiciera index de, supongamos que la semana arranque en lunes si yo hiciera index de 2, perdón, index de miércoles, me debería retornar 2 y si hago element de 2, me debería retornar miércoles bueno, ejemplo supongamos que tenemos los, nuestro conjunto universal son los enteros pares entre 100 y 198 o sea, un elemento, un conjunto típico podría ser el 120, 132 y 196 no puede tener, por ejemplo, el 121, porque no es par y no puede tener el 32, porque es menor que 100 tienen que ser enteros pares entre 100 y 198 cerrado, cerrado incluyendo a 100, incluyendo a 198 bueno, ¿cuántos elementos hay en ese conjunto? bueno, cuando tengo un stride una serie de elementos que van desde tan, desde J hasta K cada N, en este caso irían desde 100 hasta 198 cada 2 bueno, hay que hacer el último menos el primero dividido el paso, que en este caso es 2 más 1 198 menos 100 dividido 2 más 1 esto me da 98 dividido 2, 49 más 1, 50 o sea, mi conjunto universal tiene 50 elementos 100, 102, cuéntenlo si quieren para verificar 100, 102, 104, 106 hasta 198 son 50 elementos entonces, digo N igual a 50 el tamaño del conjunto universal es igual a 50 mis conjuntos van a estar internamente representados por vectores de bits de longitud 50 porque mi conjunto universal tiene longitud 50 y yo ahora tengo que mapear el conjunto de los pares de 100 a 198 a el conjunto de enteros al rango 0,50 ¿está? y bueno, eso lo hacemos con fíjense estas funciones que están acá index toma un elemento del conjunto universal o sea, un número par de 100 a 198 y me tiene que devolver un entero en el rango 0,50 cerrado, abierto ¿no? entonces fíjense, por ejemplo y la función es así T toma el elemento T y hace T menos 100 sobre 2 bueno, ¿funcionará esto? bueno, miremos por ejemplo, para 100 me da 100 menos 100, 0 dividido 2, 0 o sea, efectivamente 100 sería el primer elemento del conjunto universal el siguiente, 102 hago 102 menos 100, 2 dividido 2, 1 o sea, el siguiente es 1 o sea, que hay un mapeo uno a uno entre los elementos del conjunto universal que son 100 102 104 hasta 198 con el rango 0 a 49 ¿no es cierto? 0 a 50 cerrado, abierto a 100 le corresponde 0 a 102 le corresponde 1 y así siguiendo comprobemos con el último 198 menos 100 98 dividido 2, 49 efectivamente a 198 le corresponde el 49 y la inversa es esta que está acá dado una posición en el conjunto universal entre 0 y N o sea, entre 0 y 49 obtener el elemento del conjunto universal bueno, 100 más 2 por J verifiquen que anda por ejemplo, para J igual a 0 me da 100 para J igual al último que es 49 100 más 2 por 49 me da 198 o sea que está bien esto, mírenlo porque muchas veces preguntamos repasen no es ningún secreto miren los parciales y van a ver que muchas veces le decimos a ver, encuentre las funciones index y element que mapean tal conjunto en el rango 0 N ¿eh? ¿sí? ¿es cerrado abierto en el rango que sea ¿no es cerrado? no, es cerrado es 100, 198 ahí cerrado, cerrado ¿eh? bien fíjense que yo lo podría haber hecho así o no importa el orden ¿no? podría haber hecho al revés podría asignarle al 100 el 49 a 102 el 48 y al 198 el 0 ¿eh? no importa el orden lo importante es asignarle a cada elemento del conjunto universal una posición única en el rango 0 N ¿eh? yo me podría escribir sería qué sé yo ¿cómo sería la función? sería T sería 198 menos T dividido 2 si no me equivoco ¿eh? para 198 me da 0 y para 100 me da 198 menos 100 98 dividido 2 49 ¿eh? también funcionaría igual lo que sí tengo que usar la misma función su inversa si modifico la la index y la element tiene que ser una la inversa de la otra esa es la restricción otro caso por ejemplo me piden representar las letras los caracteres las letras minúsculas y mayúsculas o sea el rango de caracteres AZ minúscula y AZ mayúscula bueno hay 26 ustedes saben que hay 26 letras en el rango AZ o sea que en total tengo 52 o sea que mi tamaño de trabajo mi tamaño del conjunto universal es 52 y entonces ahora me tengo que escribir la función index y la función element la función index tiene que tomar un char un carácter un LMT que va a ser un char en este caso y me tiene que retornar un elemento entre 0 y 52 ¿eh? y bueno ¿cómo hago? bueno hago si C está en el rango AZ el de las minúsculas bueno para empezar en el código ASCII los char directamente se pueden manipular como enteros y tienen un cierto rango no importa por cómo vamos a hacer el código no importa qué valor tienen ese rango cuál es el rango de las minúsculas y cuál es el rango de las mayúsculas lo único que directamente el char lo puede usar como un entero entonces por ejemplo los puedo comparar digo si el char está en el rango AZ o sea si C es mayor o igual que A y menor o igual que Z entonces retorno C menos A y fíjense que hago operaciones matemáticas y poniendo directamente un char porque el char es en el fondo es un tipo numérico y entonces y si C está en el rango AZ mayúscula le retorno C menos A mayúscula pero le sumo 26 o sea que el rango 0.52 cerrado abierto o sea voy a hacer AZ y AZ este es el conjunto universal a esto le voy a asignar 0 a 26 cerrado abierto o sea 0 a 25 y después a la Z mayúscula le voy a asignar 26 a 51 o sea este es el rango 0 26 y este es el rango 26 52 y todo mi conjunto universal se mapea en el rango 0 a 52 cerrado abierto bueno entonces fíjense supongamos que vengo con A minúscula bueno A minúscula está entre A minúscula y Z minúscula por lo tanto viene por acá y entonces me retorna A minúscula menos A minúscula me retorna 0 correcto está bien vengo con Z minúscula en estas cosas cuando uno quiere chequear y son cosas con strides y cosas lineales conviene chequear el primer valor y el último valor ya medio los del medio naturalmente si andan los extremos anda todo digamos entonces ahora vengo con Z minúscula bueno de nuevo va a entrar por este IF porque Z minúscula está en el rango AZ va a entrar por acá y me va a retornar el valor numérico de Z menos el valor numérico de A bueno eso es 25 después si vengo con A mayúscula bueno no va a estar en este rango va a entrar por este por el rango de A mayúscula Z mayúscula y va a retornar 26 más A mayúscula menos A mayúscula 0 va a retornar 26 o sea que a A mayúscula le va a asignar 26 y a Z mayúscula entra por acá y le va a retornar 26 más 25 51 bueno mírenlo chequénlo y acá hace una pequeña corrección supuestamente el usuario no debería dijimos que va a armar sets de este rango de caracteres si el tipo por un error pasó un carácter que no está en ese rango bueno tiene un error bueno y ahora la conversa me dan un entero J que puede estar entre 0 y 52 cerrado abierto y tengo que retornar el carácter correspondiente bueno ¿cómo hago? bueno pueden pasar dos cosas que estén en el rango de las minúsculas o en el rango de las mayúsculas entonces si J es menor que 26 estoy en el rango de las minúsculas y retorno el carácter A más J fíjense que de nuevo interesante estoy usando el elemento del tipo char como si fuera un entero no hay problema y si es mayor o igual que 26 estoy en el rango de las mayúsculas retorno A mayúscula más J menos 26 entonces de nuevo chequeemos los extremos chequeemos A minúscula Z minúscula A mayúscula Z mayúscula supongamos que me dan 0 me dan 0 bueno vengo por acá 0 es menor que 26 entonces vengo por acá y retorno A mayúscula perdón A minúscula más 0 correcto estoy retornando A minúscula ¿está? vengo con 25 bueno 25 J igual a 25 bueno 25 menor que 26 vengo por acá y retorno el char A más 25 bueno eso mírenlo pero es el char correspondiente a Z minúscula ¿está? ahora entro con 26 bueno entro con J igual a 26 bueno J no es menor que 26 viene acá entonces retorna A mayúscula más 26 menos 26 0 retorno A mayúscula ¿está? y si y si entran con 51 les va a retornar Z mayúscula ¿está? si quieren ustedes pueden chequear que por ejemplo bueno por empezar los pueden invertir a los rangos o pueden poner primero las mayúsculas y después las minúsculas no importa ¿eh? o podrían poner A minúscula mayúscula B minúscula B mayúscula Z minúscula Z mayúscula y todos funcionarían lo importante es que para cada para cada letra minúscula y mayúscula le asignen un índice único en el rango 0 a 52 como nota el carácter de ASCII correspondiente a A minúscula es 97 y el de A mayúscula es 65 o sea que en realidad en la tabla ASCII las mayúsculas están antes que las minúsculas o sea que en realidad los estamos cruzando si los pusiéramos en la tabla ASCII y abajo nuestro índice 0 a 52 en realidad la estamos cruzando no importa no hace nada bien entonces acá tenemos el la clase set bien bueno tenemos el n el n es un entero global definido por ahí esto es medio básico ¿no es cierto? bueno en algún lugar el usuario tiene que definir el n es un entero global que está como acá constant n igual a 52 en algún lugar al comienzo es una variable global no es muy prolijo pero bueno es a fines didácticos ¿no es cierto? bueno la clase lo único que contiene internamente como datos es el vector de Vullv es lo único que tiene bien el constructor por defecto me construye un vector vacío no un vector de tamaño n con todos ceros si estamos con las letras me va a construir un vector de longitud un vector de Vull de longitud 52 con todos ceros ojo el vector no está vacío el vector está de longitud el tamaño del conjunto universal pero el conjunto está vacío porque tiene todos ceros no porque el vector esté vacío entonces el constructor fíjense que ya dimensiona el arreglo a longitud n y le enchufa todos ceros ustedes saben acá B es un vector es un vector ustedes saben que el constructor de vectores típicamente lo usamos con V de n o sea le asignamos un tamaño pero además hay un constructor V de n y un elemento del conjunto universal que entonces me construye un vector con n copias de ese elemento entonces como acá le hago V de n cero me construye un vector de tamaño n y con todos ceros ¿está? bien constructor por copia set de cons set ampersana me construye un set a partir de otro set bueno acá se simplemente copia los campos V los vectores los vectores de bool internos ¿se entiende eso? acá este V es el V de asterisco dis del objeto que estoy construyendo lo estoy construyendo a partir de otro objeto A entonces el V de asterisco dis lo copio de a.b simplemente copio los vectores internos el destructor no tiene que hacer nada vacío bien veamos por ejemplo los más fáciles ahora insert insert de un elemento bueno me pasa un elemento x y me pasa un elemento x y que tengo que hacer bueno primero que todo en estas cosas lo primero que tengo que ver es ese elemento x que acuérdense podría ser en el caso de las letras podría ser una letra digamos o sea que no lo puedo usar como índice lo primero que tengo que hacer cuando me paso un elemento del conjunto universal es convertirlo a una posición ¿no es cierto? entonces para eso hago index de x ¿se acuerdan que tenemos estas funciones auxiliares? index y element que index dado el elemento del conjunto universal me da la posición dentro del vector y element dada la posición del vector me da el conjunto del elemento universal bueno entonces insert dado el x lo primero que hace es calcular la posición k igual a index de x a partir de ahí si este k es un entero en el rango 0 n 0 n mayúscula cerrado abierto ¿está? y entonces bueno lo que uno diría es bueno lo que tengo que hacer es simplemente prender vdk igual a true ¿está? lo primero lo que habría que hacer es ese bit prenderlo porque esto lo estoy insertando al elemento no hace falta preguntar nada porque simplemente si estaba en true no importa al hacer vdk igual a true bueno lo deja en true no hace nada y si no estaba si estaba en false lo pone en true ¿está? nada con esta línea bastaría con vdk igual a true bastaría pero acuérdense que insert retorna un pair que ese pair es un pair de iterator bool iterator bool entonces en este caso el iterator es la posición dentro del vector las posiciones van a ser las posiciones dentro del vector de bits entonces cuando retorna este pair le pasa la posición dentro del vector k y ahora le tiene que retornar si realmente se acuerdan el bull decía si la operación fue exitosa o no bueno ¿cómo sé si la operación fue exitosa o no? después de haber hecho vdk igual a true no me puedo fijar ¿no es cierto? porque ya lo prendí lo puse en true entonces ya no sé si lo prendí recién o no lo prendí o sea que antes de ser vdk igual a true me tengo que guardar una variable bull inserted o en realidad se debería llamar success exitoso que dice si el elemento no estaba en el conjunto fíjense vdk es verdadero si el elemento está en el conjunto yo tengo que retornar verdadero si al elemento realmente lo inserté o sea si el vdk estaba en false por eso inserted es not vdk si el elemento no estaba en el conjunto vdk es falso not vdk es verdadero o sea lo tuve que insertar miren un poquito la lógica de esto y entonces después al final cuando retorno cuando salgo de la función retorno un pair de k inserted bien este retrieve bueno retrieve de un iterator el iterator es una posición dentro del vector de bits bueno dado la posición del vector de bits simplemente tiene que retornar el elemento correspondiente para eso se llama la función auxiliar element de p bueno el iterator simplemente pone el vdp igual a false teóricamente acá habría que chequear que realmente el elemento la posición era una posición de referenciable o sea que vdk que vdp era true pero bueno se podría chequear en este caso simplemente no le damos bola y lo ponemos en false y después el erase de un elemento acuérdense que había dos sabores de erase erase de una posición y erase de un elemento bueno el de un elemento primero convierto el elemento a una posición en el vector de bool index de x y ahí tengo la posición dentro del vector de bool y ahora como estoy haciendo un erase la línea que uno pensaría inmediatamente es decir vdp igual a false pongo un false ahí pero ojo acuérdense que tengo que retornar un int que indica si el elemento fue borrado o no entonces int r es 1 si vdp es verdadero es decir si el elemento estaba en el conjunto y 0 si no si este es un vector de las stl o sea que vd corchete es el elemento del vector es un vector no acá estoy buscando el elemento que está de este vd que es un vector de bool estoy buscando el elemento en la posición p lo que sí que acá yo que soy muy tricky para escribir las cosas acá en realidad bueno usé esto pero en realidad fíjense que prácticamente uno ahí en realidad podría haber puesto int r igual a vdp porque si bien vdp es un bul un bul cuando lo castelo a int si es verdadero me da 1 y si es falso me da 0 o sea que en realidad no hace falta ese este hook operator que estoy poniendo acá el signo de interrogación se acuerdan que el signo de interrogación es el hook operator que es un operador ternario que es como una especie de if ¿no? se acuerdan de todo eso ¿no? en realidad no hace falta acá uno podría poner r igual a vdp bien entonces ahí entonces pongo vdp igual a false y return r el detalle que este r lo tengo que tomar antes de poner vdp igual a false porque si lo tomara después siempre me daría 0 bien clear ¿qué hace? clear recorre todos los elementos del vector for in j igual a 0 j menor que n j más y lo pone todo en false fine fine le pasa un elemento se tiene que fijar si el elemento está en el conjunto si está en el conjunto tiene que retornar ese iterator si no tiene que retornar end bueno acá end ¿qué va a hacer? bueno los iterators son enteros posiciones dentro del conjunto end lo podríamos representar como una posición que nunca yo le pueda asignar un valor dentro del conjunto ¿qué le puedo asignar? n n mayúscula porque las posiciones válidas son 0 a n menos 1 ¿no? entonces podría usar n un poquito para la consistencia con como hacemos con las listas por ejemplo ¿no? ¿cierto? también podría usar menos 1 por ejemplo porque menos 1 tampoco lo voy a usar pero bueno vamos a usar n bien bien ¿está? acuérdense que esto es el hook operator ¿no? bien bien este bueno bueno y ahora el temita ¿cómo avanzo los iteradores? uno diría bueno los iteradores son enteros adentro del vector si estoy en una posición P que es un entero adentro del vector de Bulls si tengo que hacer si tengo que hacer el siguiente ¿qué hago? uno pensaría P más más ¿no? lo incremento en 1 bueno no acuérdense que tengo que avanzar de elemento a elemento dentro del conjunto ¿eh? o sea supongamos que volvamos al ejemplo que teníamos hoy que teníamos el conjunto universal era 10 o sea el conjunto universal es el conjunto de los enteros de 0 a 10 cerrado abierto y supongamos que mi conjunto S es habíamos puesto un ejemplo que creo que era 3, 6, 9 por ejemplo ¿no? este 3, 6, 9 el vector correspondiente el S.B va a ser 0, 0, 0, 1 0, 0, 1 sería esto ¿no es cierto? si hago P igual a S.BGAN el P ¿a dónde tiene que apuntar? acá al primer el P que sería 0 al primer elemento que está ¿no es cierto? o sea 3 ¿está? y si ahora hago P++ ¿a dónde tengo que ir? al 6 ¿está? si hago de nuevo M++ al 9 y si hago de nuevo M++ al N que es 10 ¿está? y si hago de nuevo M++ error error no se puede hacer M++ de una posición no de referenciable no puedo hacer más más de N ¿está? bien entonces vamos a tener una función para todas estas cosas para P.GAN y Next vamos a tener una función auxiliar fíjense que es privada que le llamo NextAus que lo que agarra me agarra una posición cualquiera en el vector y me avanza de ahí a la siguiente posición o bien de referenciable o bien en la primera que encuentre ¿está? o sea NextAus si se lo aplico a esta posición me va a este si se lo aplico a esta posición me va a este si se lo aplico a esta posición me va a este ¿está? si acá no hubiera nada y estoy acá le aplico NextAus y me va a en que es 10 va a la siguiente posición o bien de referenciable o bien en bien ¿cómo hace? recibo una posición P y hago while P menor que N y not V de P P++ o sea avanzo mientras esté si salgo es porque encontré una posición de referenciable not V de P o bien porque me pasé de N ¿eh? acuérdense acá típico ejemplo que estamos usando que el ampersand ampersand que el ant es un operador cortocircuitado ¿eh? ¿daría lo mismo si yo invierto esas condiciones? no, no es cierto porque yo podría estar de referenciando el vector B que es un vector de Bull estaría de referenciando una posición que podría ser N y con lo cual daría un error porque el B de P es de longitud N es de longitud N por lo tanto va de 0 a N-1 ¿ya? piénsenlo acá estamos usando en estas cosas muchas veces usamos que el operador AND de C++ es cortocircuitado les expliqué lo de cortocircuitado ¿no es cierto? o sea no sé cuando uno piensa uno ingenuamente cuando piensa en el operador AND o en el operador OR lo piensa como una función de varios términos donde uno piensa que evalúa todos los términos y después si es por ejemplo OR evalúa todos los términos y entonces después si alguno de ellos es verdadero retorna verdadero ¿está? y no es así no evalúa todos los términos evalúa la primera expresión si es verdadero ya retorna verdadero si no es verdadero evalúa la segunda operación y ahí retorna ¿está? eso sirve por una cuestión de eficiencia muchas veces porque no tiene que evaluar todo sino que va evaluando de a uno y además a veces nos protege de algunos errores que podrían pasar en este caso el orden es importante cuando yo voy a hacer B de P estoy seguro de que P es menor que N porque si no hubiera saltado por acá ¿está? piensenlo es tricky bien entonces este next house es una función auxiliar que nos avanza a la siguiente posición de referenciable o bien a el N bueno entonces por ejemplo VGAN VGAN es simplemente next house de cero me paro en cero y le aplico next house va a avanzar a la siguiente al primer iterador de referenciable o si no hay ninguno a N ¿está? está bueno y después next también next ¿qué hace? next de una posición por ejemplo next de este la avanza y después la aplica next house y va a parar acá ¿está? ojo que si yo le hiciera por ejemplo tengo que hacer next de esta tengo P acá ¿no es cierto? estoy en esta posición y le hago next house acá se queda acá porque ya esta es la siguiente posición la referenciable ¿está? por eso primero tengo que avanzarla más más P y después aplicarla en next house y tengo que usar el más más prefijo porque si usara el más más posfijo el valor de retorno de P más más sería el P no incrementado entonces de nuevo no haría nada ¿está? o sea acá ahí es importante ¿eh? ¿el valor de la base o el valor de la base esto no es lower bound parece el lower bound pero no es lower bound ¿eh? sí ¿qué? ¿perdón? ¿el next house no encuentra las siguientes 27 euros? sí ¿el next house es lo que está arriba es este lazo que busca el siguiente ¿dónde está? ah, perdón next house es esto ¿hace un while hasta que encuentra un 1 o llega n? o llega n ah, bueno ese es un punto ese es un punto que vamos a ver en estas operaciones para recorrer el conjunto para recorrer el conjunto por ejemplo el next no es orden de 1 es orden de la cantidad de elementos vacíos que tengo típicamente por cada elemento lleno hasta que cuanto más vacío está el conjunto más me cuesta avanzar si tuviera vectores el conjunto universal fuera de un millón y tuviera 10 elementos no más distribuidos aleatoriamente típicamente tendría que para pasar de 1 al siguiente tendría que recorrer 100.000 elementos vacíos ir chequeando es orden de n orden de n mayúscula o sea orden del conjunto del tamaño del conjunto universal bueno size bueno cuenta hace la suma de los bj y lo retorna y después están las funciones unión intersección y diferencia que acuérdense que no son métodos de la clase por eso son funciones externas y están declaradas friend eso es así en las STL y lo que hacen es hacen un lazo sobre los de 0 a n y van haciendo lo que dijimos hoy la unión hace c.bdj igual a a.b está en a o está en b la intersección está en a y está en b la diferencia está en a y no está en b bueno lo que dijimos acabamos de decir está todo acá medio de todo esto está es lo que dijimos vuelvo a mirar